En estos momentos que estamos viviendo últimamente, políticamente, donde parece que algunos están intentando vivir una vuelta a la censura, creo que es más necesario que nunca darnos voz y por eso agradezco a TV Coslada que hayan venido hasta el Ayuntamiento de Belilla a entrevistar a esta humilde alcaldesa. Como sabéis todos, tenemos la Semana del Mayor ya en breve. La verdad es que es una semana llena de actividades, pues desde excursiones al Museo del Agua, al Atazar, tenemos también una visita al Senado. El año pasado estuvimos en el Congreso y a los mayores les encantó, tenemos una visita al Senado. La verdad es que tenemos una semana repleta de actividades, como digo, culturales, con charlas de seguridad, de nutrición, pues todo lo que a los mayores en definitiva les importa. Y bueno, lo que ellos nos van demandando a lo largo del año, pues los reunimos en esta semana, con fiesta por supuesto, como no puede ser de otra forma. Y bueno, pues una semana llena de actividades y de disfrute donde los mayores son capaces de acabar desde luego con cualquiera de los más jóvenes que les acompañamos. Y la verdad es que creo que son unas actividades muy importantes las de la Semana del Mayor, porque justo como sabéis la semana pasada acabamos o presentamos las conclusiones de un estudio que se ha llevado a cabo en Belilla Mejorada sobre la soledad no deseada. Y es verdad que es algo que a mí me preocupa mucho, pero aunque se ha hecho dentro del ámbito del mayor, es verdad que en Belilla los mayores que tenemos son mayores muy activos y que creo que no sufren mucho este problema de la soledad no deseada. Pero sí yo creo que la sociedad tenemos la obligación de seguir trabajando este tema, pero con los jóvenes, con los adolescentes. Cada vez hay más estudios que nos demuestran cómo los niños desde pequeños, el otro día escuchaba yo, desde dos años ya empiezan a manejar móviles, a saber saltar un anuncio de un dibujo animado cuando ven en los móviles. Y esto lleva a que estos niños se acostumbran a tener esta relación social con las redes, con los móviles, con las tablets, pero sí que es verdad que luego pierden esa capacidad de relacionarse con sus amigos del cole, del parque. Y es algo que a mí desde luego me preocupa, porque eso empieza en la infancia, pero llega la adolescencia y sí que deriva en que los chavales adolescentes se quedan en sus habitaciones, en sus casas, y socializan por medio de pantallas y evidentemente se está demostrando en la sociedad que no es bueno. Así que bueno, como digo, hemos hecho este estudio con los mayores, pero yo sí que me comprometo a seguir impulsando este tipo de estudios y ver qué se puede mejorar con los jóvenes, que a mí de verdad que sí que me preocupan en este sentido. Hablando de la semana de la mujer, del mes de la mujer, diría yo, el mes de marzo, que ya lleva muchos años, que se identifica como más que la semana, como digo, el mes de la mujer, de la igualdad. La verdad es que hemos tenido un mes de marzo también, donde hemos trabajado, nos hemos preocupado, como hacemos cada día del año, por mejorar la vida de las mujeres. Y lamentablemente hemos tenido un mes de marzo duro, donde un individuo mató a sus dos hijas para hacer daño a su mujer. Hemos tenido esta semana mismo, sin ir más lejos, como otro individuo ha matado a su hijo también y ha dejado a su mujer grave en el hospital. Tenemos que seguir trabajando por la igualdad. Desde luego, este equipo de gobierno, yo como alcaldesa llevo luchando por la igualdad desde que era muy joven en las calles y en los ámbitos políticos, pero como alcaldesa creo que tengo una responsabilidad más. Y desde luego, los nueve años que llevo en la alcaldía, ha sido una de mis prioridades trabajar por mejorar la vida de las mujeres. Y digo la vida porque hay que conseguir que sigan vivas. Hay que mejorar su día a día y conseguir que sigan vivas. Yo siempre digo que el asfalto me preocupa, pero el asfalto no deja de ser, que lo más que no puede pasar es que se rompa la rueda de un coche. Y desde luego, es mucho más importante conseguir que no se rompa ninguna vida de ninguna mujer. Así que en esa línea hemos estado trabajando, seguimos trabajando. El otro día, un partido político de aquí de Belilla se nos criticaba por las políticas que hacemos de igualdad. Mañana, sin ir más lejos, vamos a ir al musical de Pretty Woman. Es un evento dentro de un taller que hemos hecho en el mes de marzo que se llamaba Amor del Bueno. Y bueno, lo que se trata de desmitificar, pues estos mitos de amores románticos, donde bueno, con eso de que se nos quiere a las mujeres, pues más que se nos quiere, lo que se hace es que se nos controla, nos quieren sumisas algunos. Entonces, bueno, aquella película de hace ya muchos años, en su momento pudo tener su impacto con un Richard Gere guapísimo y demás, pero bueno, detrás de un Richard Gere guapísimo no dejaba de haber un señor que iba, que hacía uso de la prostitución. O sea, en España no puede ser que hoy día se siga manteniendo la prostitución, se siga sin parar. Hay que abolir, yo creo, la prostitución. No se puede seguir, no es la palabra mantener, consentir la trata de personas, la trata de seres humanos, en este caso de mujeres. Así que bueno, es verdad que hay que hacer un llamamiento también a los políticos de más arriba para que se comprometan de verdad y que paren en nuestro país, pues, por la prostitución, la cual hay que abolir. Y desde luego que se siga haciendo, por otro lado, como se está haciendo en el gobierno, que se siga haciendo, como se está haciendo, como digo, una política de igualdad imparable. Y bueno, y sin escuchar a otros partidos que quieren acabar, como están acabando en otras comunidades con las políticas de igualdad, eso tampoco se puede consentir. Así que bueno, agradecer al gobierno y pedirle que siga trabajando en ese sentido, pues, en estas políticas tan necesarias de igualdad. Esta semana hemos puesto, bueno, hemos visto como en nuestro municipio se han sustituido todas las antiguas marquesinas de la parada del autobús de Belilla. Es verdad que tras muchas reuniones con el consorcio de transportes, nosotros que en el consorcio no trabajamos mal, se nos va escuchando poco a poco, nos van haciendo caso, aunque sea a cuenta gotas, pero bueno, nos van haciendo, van atendiendo nuestras demandas. Como decía, en este mes se han sustituido todas las marquesinas. Tengo que decir a los vecinos que tenemos una nueva línea de la línea express del 341, que va por la radial por las mañanas. Vamos poco a poco avanzando. Yo mantuve una reunión con el consorcio hace un par de semanas y sí que les hemos sacado el compromiso de revisar las paradas del sector 23, donde viven una gran cantidad de vecinos, aunque vivieran pocos, pero es que son vecinos de pleno derecho. Y bueno, yo quiero que los vecinos del sector 23 sepan que mi prioridad cuando voy a la Comunidad de Madrid a hablar con el consorcio es que todos los autobuses, todas las líneas de autobuses y todas las frecuencias tengan su parada en el sector 23. Es verdad que a día de hoy lo que solicito es que todas las frecuencias paren a la entrada, donde está ahora mismo la parada y donde solamente hay 12 frecuencias que paran. Pues lo que intento es que paren todas. Y luego en el futuro lo normal es que esas paradas se adentren más en el sector 23 y tengan alguna parada más. Pero bueno, ahora mismo estoy peleándome y luchando por los vecinos del sector 23 para que todas las líneas de Belilla tengan sus paradas a la entrada del sector 23. Es casi mi caballo de batalla conseguir que la Comunidad de Madrid salde sus cuentas con los vecinos de Belilla y cuando digo salde sus cuentas me refiero a las cuentas económicas, donde se nos deben millones de euros desde el 2009. Como sabéis todos con los planes estos de inversión regional, donde nos corresponde a todos los municipios una cantidad de dinero para invertir en la mejora de nuestras infraestructuras. Hace muchos años, desde el 2009, la Comunidad se comprometió a reestructurar, a arreglar el pabellón polideportivo que, como sabéis, estaba ya al final siendo peligroso su uso. Y bueno, después de 15 años de reuniones con todos los consejeros, con todos los viceconsejeros, con todos los directores generales del PIR, donde se nos ha ninguneado a todas y a todos los belilleros, al final desde el equipo de gobierno decidimos por seguridad y por responsabilidad con nuestros vecinos pues acometer estas obras con dinero de los belilleros, con recursos propios. Unas obras que nos han costado 800.000 euros, cuando en su momento costaban 400.000, pero la dejader de la Comunidad de Madrid nos ha llevado a que tengamos que acometer esas obras y a que nos gastemos el doble de dinero. Pero bueno, estoy contenta de haber llevado a cabo esta obra. Ya hemos inaugurado el pabellón, porque desde luego la seguridad de los belilleros y de las belilleras a la señora Ayuso no le importa, pero a esta alcaldesa desde luego le importa mucho. Así que llevamos a cabo esta obra, llevamos a cabo también con recursos propios el acondicionamiento de la piscina, obra que también la tenía que haber llevado a cabo en la Comunidad de Madrid. Y desde luego, bueno, yo le quiero decir a la comunidad que por mucho que intente castigar a la parte del sureste y a las belilleras y belilleros, yo desde luego voy a poner todo en mi parte para seguir mejorando la vida de todas mis vecinas y de todos mis vecinos. Bueno, agradeceros nuevamente que hayáis venido hasta Belilla a hacer esta entrevista y que nos deis vos, como siempre, a los alcaldes y a las alcaldesas más pequeños. Gracias.